Hola a todos, les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es hermano Kananda y hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Yoga. Y vamos a estar hablando un poquito acerca del yoga y acerca de la meditación. Y después vamos a tener una pequeña meditación guiada. Y nuestro gurú Paramahansa Yogananda, él dice que el yoga es la ciencia del alma. El yoga es la ciencia del alma. Y estos días, el día de hoy, normalmente cuando se habla acerca del yoga, se asocia con el hatha yoga. Normalmente la gente se refiere al hatha yoga, que es una rama del yoga, pero es la rama del yoga que es para la disciplina del cuerpo. Afecta principalmente nuestro cuerpo físico. Y el aspecto principal del yoga, en realidad, es la meditación, que afecta no solamente nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu. La meditación es la práctica que nos permite sentir nuestra unión con Dios. Sentir que somos uno con Dios. Y nos permite experimentar esa unión en nuestro propio ser. Entonces, yoga significa unión, la completa unión del alma individual, que somos cada uno de nosotros, con el espíritu universal de Dios, quien es la fuente de todas las almas. Todos emanamos de Dios. No solamente todas las almas, pero toda la creación. Y los maestros espirituales dicen que el propósito de la vida es obtener esta unión, es experimentar y obtener esta unión con Dios. Y la manera de experimentar esta unión es a través de la meditación y el uso de técnicas científicas de meditación. Nuestro gurú enseña técnicas de meditación, las cuales practicamos o podemos practicar para comulgar con Dios en el silencio, en la quietud interior de la meditación. Y el verdadero cimiento de la religión, dice nuestro gurú, debería ser una ciencia que todos, toda la gente, que todos puedan usar para llegar a Dios, para experimentar esta unión. Y esa ciencia es el yoga. Y el propósito del yoga es de poner a nuestra disposición medios prácticos para poder sentir esta unión, para ayudarnos a experimentar en nuestro propio ser, que somos uno con Dios, la presencia de Dios en nuestro interior, que otra vez Dios es la fuente de toda felicidad, de toda paz, que es lo que todos queremos en la vida. Y nuestro gurú dice, el yoga es un sistema de métodos científicos cuya finalidad es unir de nuevo el alma con el espíritu. Hemos descendido a esta tierra procedentes de Dios y a él tenemos que ascender nuevamente. Nos hemos separado del Padre solo en apariencia y por ello tenemos que volver a experimentar de modo consciente la unidad con él. Después, nuestro gurú dice, el yoga nos enseña a elevarnos por encima del engaño de la separación y a tomar plena conciencia de nuestra unión con Dios. El poeta John Milton escribió acerca del alma humana y la forma en que podría recuperar el paraíso. Esta es precisamente la meta y el propósito del yoga, recuperar el paraíso perdido, el estado en que, consciente del alma, el hombre sabe que es y ha sido siempre uno con el espíritu. Nosotros no somos este cuerpo, no somos la mente, somos el alma, somos espíritu que reside dentro de estos cuerpos. Somos como una chispa del fuego del Espíritu de Dios y en realidad poseemos toda la paz, toda la felicidad, todo el amor, toda la sabiduría que tiene Dios. Pero tenemos que estar en sintonía con él para poder realmente expresar esta paz, este amor, esta felicidad, esta sabiduría. lo cual, también cuando nos conectamos con Dios en la meditación, sentir todas estas cosas, por supuesto, nos permiten elevarnos por sobre todo dolor, sufrimiento, preocupaciones, temores, todo ese tipo de cosas que normalmente vienen con esta vida material que vivimos. y cuando nuestro alma viene del Espíritu de Dios aquí, a este plano material, entra a nuestros cuerpos por el bulbo raquidio, por este, por el bulbo, el bulbo está acá, detrás de la nuca, en la medula oblongada, y nuestra alma, nuestra energía de vida, cuando entran a estos cuerpos físicos, está normalmente enfocada hacia afuera, normalmente dirigida hacia afuera, hacia el mundo exterior, con el cual interactuamos a través de nuestro sistema nervioso, de nuestros sentidos. Y por medio del uso de las técnicas de meditación, lo que hacemos es revertir ese flujo de energía para que se dirija hacia adentro, hacia los centros espirituales en la columna, en la espina, los chakras, y a través de esos centros espirituales podemos acumular con la presencia de Dios en nuestro interior. y cuando revertimos ese flujo de energía de ir para adentro en lugar de para afuera, la dirigimos a estos centros a través de los cuales se une con la energía todopoderosa de Dios. Y es ahí donde comenzamos a sentir, a experimentar nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios. Es ahí donde nuestra alma, la chispa del fuego eterno de Dios se une al fuego. Nos convertimos en uno. Es como dice Jesús en la Biblia, el reino de Dios está dentro tuyo. Y el yoga y la meditación es lo que nos permite comprobar y experimentar esa verdad que el reino de Dios está dentro nuestro y que somos uno con Dios. Y más que hablar de esto, tratemos de experimentarlo. Y así que ahora vamos a tener nuestra una meditación, una pequeña meditación que yo voy a guiar para poder experimentar lo que el yoga puede hacer por nosotros. y para la meditación lo primero que hacemos es nos tratamos de sentar erguidos pero relajados. La postura erguida pero al mismo tiempo sin tensar, relajados. Y normalmente nuestro gurú recomienda poner las palmas hacia arriba en donde los muslos se juntan con el abdomen y si colocamos las palmas en ese punto apuntadas hacia arriba es como que nos permiten trabar el cuerpo el torso en esa posición erguida y después los hombros para atrás pecho un poquito para afuera de esta manera el mentón paralelo al piso y después cerramos los ojos y ponemos la mirada aquí en el punto entre las cejas es el centro crístico el centro del ojo espiritual aquí justo entre las cejas es el punto del ojo espiritual y queremos poner la mirada ahí en todo momento durante la meditación y después es importante también sentarnos quietos sin movernos sin estar acomodándonos o rascándonos o ese tipo de cosas tratamos de sentarnos en esa posición relajada erguida y después nos quedamos ahí tratamos de estar completamente inmóviles durante ese periodo de meditación tan largo como sea y antes de empezar con nuestra oración normalmente empezamos invocando la presencia de Dios en nuestra meditación con una oración pero antes incluso de orar vamos a practicar unos un par de ejercicios de respiración que nos da nuestro gurú para relajar el cuerpo y la mente así que sentados en esa posición con los ojos cerrados en el ojo espiritual en el punto entre las cejas vamos a exhalar un par de veces así por la boca tratando de deshacernos de toda tensión en el cuerpo y la mente y ahora vamos a inhalar por la nariz profundamente tensando todo el cuerpo de pies a cabeza tensando todos los músculos del cuerpo y mantenemos la tensión por un momento y después exhalamos con una doble exhalación otra vez por la boca otra vez inhalamos tensamos exhalamos acuérdense con cada exhalación tratamos de sentir que toda tensión ya sea física o mental está abandonando nuestros cuerpos y nuestras mentes otra vez inhalamos y tensamos mantenemos un momento y exhalamos y ahora vamos a empezar nuestra meditación con una oración invocando la presencia de Dios en nuestro interior en nuestra meditación si por favor oran después de mí Padre celestial Madre Amigo Bienamado Dios Ayúdanos a sentarnos en la quietud en la quietud de la meditación para que podamos sentir tu paz tu amor y tu gozo en nuestro interior Am Am paz Amén Ahora vamos a practicar una técnica de meditación, pero antes de empezar con esa técnica, vamos a practicar otro ejercicio de respiración, que consiste en inhalar a una cuenta, mantener la respiración a la misma cuenta y exhalar a la misma cuenta. Esta cuenta, las cuentas las voy a llevar yo, las cuentas son de 10 y nuestro gurú dice que son dos cuentas por segundo. Así que es como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero igual yo voy a llevar la cuenta, vamos a inhalar a la cuenta de 10, mantener la respiración a esa misma cuenta y después lentamente exhalar a esa misma cuenta de 10. Vamos a repetir eso unas veces. Esta práctica ayuda mucho a calmar el cuerpo, la mente y a interiorizar la conciencia. Así que empezando ahora, lentamente, inhalamos por la nariz. Mantenemos el aire. Y exhalamos por la boca lentamente. Otra vez inhalamos a la cuenta de 10. Mantenemos. Mantenemos. Exhalamos lentamente. Exhalamos lentamente. Otra vez inhalamos a la cuenta de 10. Otra vez inhalamos a la cuenta de 10. Mantenemos. Y lentamente exhalamos. Y ahora podemos volver a exhalar el aire un par de veces. Vaciando todos los pulmones de aire. Relajando el cuerpo y la mente. Y ahora lo que vamos a hacer es practicar una de las técnicas de meditación. No les voy a enseñar la técnica ahora, pero es parecido a una de las técnicas que enseña nuestro gurú. Vamos a observar la respiración. Vamos a observar la respiración. Vamos a poner toda nuestra atención en observar la respiración, en observar el cuerpo respirar. En observar las inhalaciones y las exhalaciones. Como si fuera lo más interesante, lo más importante del mundo. Y si la mente se distrae, lo cual es absolutamente normal, volvemos a traer la mente a la práctica de observar la respiración. Observar las inhalaciones y las exhalaciones, poniendo toda nuestra atención en nuestra respiración. Así que practiquemos eso un tiempo juntos. Vamos a ver. 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 Acuérdense, si la mente se distrae, estamos poniendo toda nuestra atención en la respiración. En la respiración, en observar las inhalaciones y las exhalaciones de nuestro cuerpo, como si estuviéramos sentados al lado del mar, mirando las olas, observando las olas entrar y salir. Y siempre la mirada en el punto entre las cejas, el ojo espiritual, mientras practicamos. Practicamos. Gracias. 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 La mirada siempre en el ojo espiritual, en punto entre las cejas. Sentados en la quietud de la meditación, mantengan los ojos cerrados. Ahora vamos a practicar una afirmación de nuestro gurú. Le voy a pedir que repitan después de mí. Es una afirmación cortita, muy simple. La afirmación es, soy una chispa del infinito. No solo carne y huesos. Soy luz. Así que, por favor, repitan después de mí. Lo vamos a repetir algunas veces y traten de sentir las palabras que estamos diciendo. Lo que estamos expresando. Así que repitan luego de mí. Soy una chispa del infinito. No solo carne y huesos. Soy luz. Soy luz. Soy una chispa del infinito. No solo carne y huesos Soy luz Soy una chispa del infinito No solo carne y huesos Soy luz Soy luz Soy una chispa del infinito No solo carne y huesos Soy luz Soy una chispa del infinito No solo carne y huesos Soy luz Pueden continuar repitiendo mentalmente si lo desean Y después de las técnicas de meditación viene la parte de la quietud De la comunión con Dios Que es la meta El motivo por el cual nos sentamos a meditar Después de haber practicado técnicas Ponemos toda la atención En el ojo espiritual En el punto entre las cejas Y tratamos de entregarnos completamente A esa presencia de Dios En nuestro interior A esa paz A ese amor A ese gozo Que podemos sentir en nuestro interior Y durante la comunión Durante la quietud No hablamos No oramos Simplemente nos entregamos Y recibimos Tratamos de recibir De ser receptivos A la presencia de Dios En nuestro interior Y a nuestra propia unión Con Él Con toda la atención En el ojo espiritual Y tratando de estar en una entrega Total Silencio Y quietud total Y practiquemos eso por unos minutos ¡Gracias! 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 Y luego de estar sentados en esa quietud en esa entrega total a Dios por un tiempo después viene la parte de la devoción en la meditación practicamos la devoción que es nuestra expresión de amor hacia Dios expresar nuestro amor a Dios a través de una conversación interior un diálogo interior te amo Dios, te amo Dios o tú y yo somos uno tú y yo somos uno o si no sentimos amor por Dios le podemos pedir que nos ayude a sentir su amor en nuestro interior ayúdame a sentir tu amor ayúdame a sentir tu amor y podemos repetir ese tipo de cosas desde el corazón sinceramente desde el corazón una y otra vez siempre tratando siempre tratando de mantener el corazón abierto a la respuesta de Dios tratando siempre de ser receptivos a su respuesta en nuestro interior a su respuesta en nuestro interior que nos ayude a sentir tu amor y nos ayude a sentir tu amor a sentir tu amor que nos ayude a sentir tu amor y hacia el final de la meditación una vez que sentimos esa conexión con el Espíritu de Dios con esa fuente de toda paz de toda salud, de toda prosperidad, de todo amor siempre es lindo siempre es lindo orar por los demás aprovechar esa conexión con Dios para orar por la paz en el mundo la armonía por todos aquellos aquellos que sabemos que necesitan oraciones por todos aquellos lugares en el mundo que se encuentran sufriendo o con problemas así que oremos todos juntos unos minutos ahora y después vamos a practicar una pequeña técnica de curación de nuestro gurú para mandar vibraciones de curación a todos ellos que necesitan ayuda a todo el mundo gracias Gracias. Gracias. Una técnica de curación de nuestro gurú. Si por favor pueden orar después de mí. Padre celestial, tú eres omnipresente. Tú estás en todos tus hijos. Manifiesta tu presencia curativa en los cuerpos, mentes y almas de todos aquellos que necesitan tu ayuda. Y ahora vamos a levantar las manos y vamos a cantar OM por la curación del cuerpo, de la mente y del alma. Primero por la curación del cuerpo. OM 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 Por la curación de la mente. OM Por la curación del alma. OM Y por la paz y la armonía en todo el mundo. OM Y nos cerremos con una oración. Se pueden orar después de mí. Padre celestial, Madre, Amigo, Bien amado Dios. Bendícenos a todos con tu presencia para que podamos sentir tu paz, tu amor en todas las circunstancias de nuestras vidas. OM Paz Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Por el futuro. perdón throws. Por el futuro. En regreso. Generalmente, por el mundo. Vamos a dar una cosa de cachoe. Gracias.